¿Qué es lo más extraño que puedes encontrar dentro de la aplicación de Poe? Yo mismo me estaba preguntando esto, y es que he encontrado una sala de operaciones dentro de la aplicación de Poe. Hola, me gusta y se me para dormir tranquilo esta noche. Esto parece como la típica serie antigua en la que alguien encuentra una sala de operaciones bastante extraña. Y es que realmente esto es bastante turbio. Accediendo al código de Poe puedes encontrar una versión primigenia de la aplicación que se ve bastante fea, tal y como estás viendo. Pero lo mismo, puedes encontrar versiones beta de Poe, tal y como esta que estaba en 3D. Esta versión en 3D nos muestra una sala de operaciones y tiene un veneno. Este Poe dice una frase que no puedo mostrar aquí por si acaso me borran el vídeo, pero ya te digo, es bastante extraño todo lo que sucede en esta sala. Y estuve un rato, o sea que te recomiendo pasarte por el vídeo que estará esta noche en mi perfil para verlo por completo.